Como creíste este sea hecho, este mensaje mis amados tiene como propósito el que puedas creer en la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús en nuestras adversidades, diga autoridad Como aquí en Estados Unidos, que alguien le dice, si un policía le dice, stop, que hace usted, sale corriendo, se detiene, ¿verdad? Y dice, si mira yo me cruzé al de acierto, no le están preguntando por donde vino, pero le está diciendo que se detenga Miren mis amados, Jesús tiene autoridad y tiene el poder para poder orar, pero es necesario la condicionante de que usted y yo creamos en esa autoridad que tiene el Señor Amén Siendo capaces además de tener la confianza que Dios tiene su método para orar Y tiene también el tiempo perfecto para orar Dos cosas mis amados Dios tiene sus métodos impredecibles Su manera de cómo bendecir tu vida, si tú crees y si tú confías en el Señor Amén Por ejemplo, le estaba preguntando a un joven Que en el nombre de Jesús, espero en el Señor Que le den su permiso de trabajo en este país Dice que lavando el vehículo de un jefe Dios le abrió las puertas para que llenara una aplicación a migración Y le digo, ¿qué te pidieron? Dame la clave, ¿verdad? Bueno, es un pilar de la nada Ahora, por eso, pero ¿qué tenemos que confiar? En los tiempos y en los métodos del Señor Porque aquí hay algunos hombres que tal vez no tienen que estar tú en este país Y están queriéndose a casar con otro hombre Aquí hay un par de hermanos que cantan que eso están queriendo hacer Y le digo yo, cálmense Confíen en la autoridad de Dios Confíen, Dios tiene sus métodos para poder darle tu estatus Y los tiempos, por supuesto Que eso es otra cosa No se adelante, no se atrase Tienes que encajar en los tiempos perfectos del Señor Hermano, Dios siempre nos impresiona cuando obra Dios siempre nos impresiona Aquello que confiamos en el Señor Recuerdo, la vez pasada me contaba un hermano que Ya se le estaba acabando un proyecto que tenía él en su compañía de construcción Y pues el Espíritu Santo le puso en su estómago hambre Diga, hambre por favor Y entonces digo, bueno, aquí ando cerca de un pedacito de cielo llamado Ininauco Y se fue Y se fue con su vestimenta de construcción Bien se nota, hay veces los que trabajan en construcción Y hay otros que yo trabajo en construcción y hasta las lunitas así Hasta con, ¿cómo se llama? Con esmalte las manos de un hombre, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que fue y empezó haciendo fila Y dice que le dijo el que estaba atrás un americano Mira, y tú te dedicas a construir, sí Fíjate que yo necesito un nuevo proyecto y me lo puedes hacer Y ahí nueve me encontró una llavecita para tener un poco más de trabajo ¿Dónde? ¿Dónde voló Dios? Y él no compraba una hamburguesa Y él no compraba una hamburguesa ¿Dónde conoció usted a su pareja? Bueno, yo no voy a pensar otra historia, ¿verdad? O sea, mire, Dios siempre nos impresiona Estaba escuchando yo a una hermanita hace poco Que me dio sentimiento cuando me contó Dice que iba en una subida y ella iba para arriba Miren que poderoso eso Y entonces no le, no le, dice ella que No le agarraron los frenos, no le falló la caja Yo creo que ella no podía manejar Y se pasó llevando una caseta de seguridad Ay, a mí me dio sentimiento ¿Sabe por qué? Porque ella bien fiel en la obra Este, mire, no es de aquellas hermanitas desesperadas Para andar buscando a marido Digo yo, ¿verdad? Y entonces a mí me dio sentimiento Y dije, ay, pobrecita la hermana Y menos mal no estaba el seguridad en la caseta Y no le lo he hecho también Ay, cuando le vi el vehículo, hermano Porque créanme, mujer, que eso te ayudó del éxito Para mí me da sentimiento Y esta semana que venimos el día lunes A arreglar unas cosas Me dice, pastor Mañana voy a ir a asegurar mi vehículo Y yo me enojé porque Yo estoy en contra de los negligentes, sinvergüenzas Que no aseguran su vehículo Entonces, ¿para qué tienen, verdad? Entonces, por no, hay que estar cubierto Bueno, pero el caso es, hermano Que me dice, mañana lo voy a ir a asegurar Y que no andaba con la aseguranza No, me digo, fíjese que Me y uno me regaló otro vehículo Ay, dije yo, qué bendición Así que mire, por fe El que está a su izquierda Le va a regalar un vehículo, hermano ¿Amén? A ver si un día Dios me toque el corazón Para que yo le regale el camineta ¿Qué le parece? ¿Y de dónde? Hermanos Créamelo Dios siempre nos sorprende Nos sorprende Nos sorprende Existen momentos complejos Donde Que Dios los convierte en grandes victorias En nuestra vida de fe Existen momentos complejos Yo le llamo Callejones sin salida Que usted no haya que hacer Que usted no sabe que hacer O que Dios permite una prueba Estaba escuchando un testimonio Este día En nuestra iglesia central De un hermano que Trabajó 18 años En una compañía Y lo despidieron Sin que ¿Y para qué? Lo despidieron Y sabe Y lo tiraron Irresponsable Y ahí en nuestros países Se acostumbra Que cuando una persona Se liquida Se le da su tiempo De trabajo Y a él Le atropellaron Ese derecho Y lo tiraron Y lo tiraron A la cara Entonces dijo Bueno Si yo no nací Con los brazos cruzados Y comenzó Un negocio Y Dios se lo empezó A prosperar De la nada Sin recursos Un negocio Y al año Ya empezó A platicar Con el pastor Y dice Mire jamás me imaginé Que Dios me iba A bendecir Tan pronto Y yo que estaba Esclavizado Y ahora Yo soy Él Mi propio jefe Porque que van a ser jefe Y no que van a mandarlo A uno Más si Usted tiene su compañía Y dice Ay no quiero ir a trabajar Y llama Mira chape Hacete cargo O manda la señora Anda a trabajar vos Pues está bien Mire Y de repente Le llaman Y la compañía Reconoce El error El atropello Y le indemnizaron Sus 20 años De trabajo O sea le dieron Su dinero Tiene su compañía Pero mi punto es En los momentos difíciles Cuando él Se quedó sin trabajo Dios Esos momentos difíciles Los convierte En grandes victorias De fe Amén Momentos difíciles Ahora Pero hay que confiar Hay que aprender A confiar En los problemas De igual ¿Cuántos Un momento difícil Que creíamos Que ya estaba Terminado Nuestro matrimonio? Ahora En medio De esos problemas Se ha fortalecido Más Algunos nos ha pasado Eso Usted como una Esperanza De divorcio Pero bueno Mire el caso Es Créame Quizás se lo puedo Decir a título Personal A testimonio Personal Han habido Han habido Cosas Cosas Difíciles Que no nos Iban a separar La muerte Mensaje Subliminal Y mire de repente Hermano Quizás yo creía Que eso estaba Terminado O algo Y créame Que quizás La vez Que volvimos Se ha fortalecido Más La relación Se ha fortalecido Pero ¿Quién fue? Dios No nosotros Dios No nosotros Así que usted Puede hacer Que esté pasando Por eso Yo le llamo Momentos Complejos Complejos Con apariencia Difícil Pero que Dios Lo va a transformar En una gran victoria En tu vida En una gran victoria Hermanos Cuando se confía Verdaderamente En el Señor No nos importa El tiempo Que se tarde En el hogar ¿Ven? Dígale Que está A la parte Suya Confía en el Señor Dígale Y si es Miguel Alguien O cabezón Dígale Por favor Si el Diego Decirle Bueno ya Es cabezón Decir otra cosa Porque no hay O que más hacer Hermano Cuando verdaderamente Se confía En el Señor No importa El tiempo Que Dios Se tarde A orar Porque va a orar No importa Cuando usted Confía Verdaderamente En el Señor No tiene importancia La forma Como lo haga Yo lo que quiero Es mi milagro No me interesa La forma Porque algunos Quisiéramos Que Dios Obrara Como nosotros Queremos Ah Señor A las 5 Quiero mi milagro Pérese No Señor Mira Yo te estoy pidiendo A la Sofi Pérese ¿Por qué? Le va a mandar A alguien Sí Pero no a la Sofía Porque ese Está apartado Yo la vi Primero No es De un italiano Hombre Hermano Miguel No importa La forma Como lo haga Cuando Yo siempre He querido Que en los milagros Del Señor No hay un método Establecido Dios siempre Nos sorprende Hizo ver a un ciego Con saliva y lodo Hizo ver a un ciego Hermano Solo Este Con saliva Y sanó Y sanó Tocando el cuerpo Sanó Solo diciendo La palabra Como en este caso Dios no tiene Un método Específico Dios no tiene Una manera Lo importante Es que lo haga En tu vida Amén No importa No importa lo complejo O doloroso Que parezca La situación Si usted confía En el Señor Usted no se enfoca Tanto en su problema Sino que se enfoca más En el Dios Todo Poderoso Para resolver su problema Bueno Lo de Dios ¿Cuándo se confía Señor Cuando no Ay pastor Fíjese que no quiero A la iglesia Que no me siento Con ánimo Ay Es que esta prueba Que tengo Algunos hermanos Están pasando Situaciones difíciles Ay pastor Yo ahora no voy a servir Porque yo no aguanto Esta prueba Y algunos Crean Que yo sepa Mientras más Tribulados Más cerca de Dios Debemos de estar Pero algunos Que son bien arrevesados Pero esos no han venido Esta noche Gracias a Dios ¿Verdad? Miren Que valor tenía Yo otra de las cosas Que a mi me llama la atención Es que Que valor tenía Este criado En la vida Del centurión Un centurión Era un soldado Romano Que tenía su cargo Entre Cien hombres más Un militar ¿Verdad? Y Y tenía un ciego En aquel entonces Se permitían los esclavos Hoy pues Supuestamente no ¿Verdad? Pero en el hogar Usted es esclava Hermano ¿Cuánto dicen Amén? Miren Este De veras Que valor tenía Este hombre Porque el milagro Jesús ¿A quién se lo hizo? Para mí El centurión Y por el centurión Logró El criado Para mí Porque dice No hay No hay No hay No hay No hay No hay Tanta fe Dijo Como el criado Como el siervo ¿En quién Ayuda esa Gran fe? En el centurión Ahora Dijo ¿Qué valor Tenía? Para ver Si atrevido A buscar Un milagro De sanación En Jesús Pregunto ¿Usted sabe Cuánto vale? ¿Para alguien? Vamos a ver ¿Cuántos aquí Son yernos ¿Cuánto vale usted Para su sueño? Hermano Hermano ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted Para la compañía En que usted trabaja? ¿Cuánto vale usted Para su pareja? ¿Cuánto vale usted? Si Ah no hombre Yo Con la persona Que me casé Me saqué la lotería No Yo con la persona Con quien estoy Bien especial Porque yo sé que Las cosas que ha hecho Etcétera Personas Que valen Personas que valen Ahora ¿Quiénes son esas personas Que adquieren Un gran valor En esta vida? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas Aquellas personas Que Que créanme Que Que uno No quisiera Que partieran No quisiera Que renunciaran al trabajo No quisiéramos Que se movieran De estado No quisiéramos Que se fueran Otra vez A su país ¿Quiénes son esas personas? Número uno Los leales Bueno Este centurión ¿Usted cree que Si hubiese sido Mal empleado Hubiera ido A pedir un milagro A Jesús? Estás enfermo Ya que le vas a morir Pero No lo dejó perecer No dijo Si alguien Si alguien En mi hogar En mi compañía Alguien que yo tengo A cargo Si alguien en el Este es mi siervo No Yo no Yo quiero ver Como Como este Hay que buscar la sanidad ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahí anda un Jesús Que tiene mujer ¿Te ven a mí de mujer? Sí Lo voy a buscar Vengan ustedes cuatro Porque Lucas Nos describe Que manda A un siervo De él A pedir el milagro Imagínense Pero piense Por favor Piense Aquello ¿Usted cree que Un mal empleado El jefe Lo anda buscando? Gracias a Dios ¿No? Cuando se va Mira Y Samuel López Va a renunciar Gloria a Dios Diez y uno Mira Pero cuando es un buen empleado No Por favor Hombre Todavía el jefe ¿Sabe cómo nos dicen? Piénselo bien Hermano Si usted un día Ha renunciado Su compañía Y que el jefe Le diga El día que usted Si quiere Aquí deja las puertas Abiertas Que bien se siente Hermano Y si no le digo nada A ver Que siervo Es usted Pero que bueno Se siente eso La compañía anterior Me dice Javier Mi supervisor Cuando ya le dije Mira La iglesia me ha pedido Que trabaje el tiempo completo Ya no voy a venir Ahí me decía Mi Ernesto Porque tenía Otra residencia Y ahora aquí Lo tenemos aquí Los ángeles Yo me llamo El Luis Ernesto Pero ya el Ernesto Me decía Bien Y me dice Ernesto Si yo estoy aquí Todavía No sabes Si te va a funcionar O no te va a funcionar Con la iglesia Pero aquí Quedan las puertas Abiertas Más Te voy a la llave De mi casa Cuando quieras Llevar Papucho No sé Que otro Trabajito Quería Pero bueno Trabajo Es trabajo Hermano Leal Yo en mi vida Hay personas En la vida Ministerial Que son De un solo rostro Que no le andan Sorriendo por un lado Uno y por otro Lado apuñalando No Que son Lo que está Enfrente Esos son Y que no permiten Que alguien Hable mal Del pastor Porque otro Cuente niña Cuente Cuente No Con la mamá De un servidor Ella No permite Le han pasado Situaciones difíciles Y han querido Ponerme mal O algo Y la hermanita Le dice No, no, no Si va a hablar Amante del pastor No me diga nada Hablemos otro tema Pero de eso Por favor No lo toque Ese hombre Es un ángel Le dije Todavía Dígame usted Que valor Tiene esa hermana Para mí Para mí Un valor muy especial Porque Porque es Digamos Leal No que Maldito No hay que confiar Pero es leal Miren que personas Adquieren un gran valor Los colaboradores Si usted Es colaborador En la iglesia En su trabajo En su hogar Usted adquiere un gran valor Usted adquiere un gran valor ¿Quiénes están bien? Los honestos Un día Un día Los jefes Pueden hacer que lo prueben A ver si usted Realmente es cristiano Porque hay unos que son cristinos Un día Le voy a aprobar Le voy a dejar un billete La vez pasada Yo le voy a dejar un billete Y le voy a dejar un billete Y le voy a ir a cien A ver si lo devuelven Nunca volvió En la iglesia Le digo A ver Y lo puse ahí Se lo dejé Cabra la par de De un portillo A ver que tal Por ahí Andaba testificando Provisión 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 Pero bien Pero bien Conestos Pobre Pero bien Conestos Yo recuerdo Mis ojos Vieron Cuando mis hermanos Tenían hermanos Que siempre Clavaban los vueltos Y un día Le va descubriendo A mi mamá Un bote de Café listo Se llama Bien lleno De puras monedas Ah no Venga Hoy me está robando A mi Le voy a quitar Le voy a quitar La maña Y él Se dio La cocina La maña Y traza Sabadica Hoy le quemó Las manos Y yo Viendo así Yo haciendo Mi pipí Hermano Yo me tromé No se las quemó Pero Pero miren No hijo No va Y créanme Que yo me siento Tan orgulloso O sea Y me levanto Mi frente Y me voy a decir Mira mamá Hiciste un buen trabajo Porque todos tus hijos Son honestos O sea Que bonito Ahora Pero sigan Hombre También usted Honesto Respetuosos Los que son Irrespetuosos Adquieren un gran Pregunto ¿Usted Su pareja Lo respeta mucho? Lo respeta ¿Cómo lo trata? Hay parejas Que a mí me gusta Que se tratan De usted Mire Evelyn Ven Mire que bonito ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi señor mamá? Aquí estoy para lo que Te quiera Qué bonito Mire por favor Siéntese Mire Me ayudo a bajar Qué bonito Qué bonito Ese trato De los respetuosos Aquellos que todavía No han perdido Esos buenos Principios de hogar El saludo Buen día Buen días Si usted Si sus hijos No han perdido eso Usted está haciendo Una mala función Porque hay papás Ya saludo al pastor ¿Quién es el pastor? Pero no Si es que yo que Salud Buen día el pastor Bendiciones el pastor Bonito hermano Quizás personas Quieren Un valor especial Y Por último Los que cuidan Y valoran Los que administran Hay cosas que usted Usted le quiere Caer bien a su suegra Cuida a su hija Usted le quiere Que caer bien A su suegro Cuida a su hijo Es la mejor manera Y es la mejor manera Para ayudar a la persona Porque uno ve Uno 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 Y nota No Mirar El trato Mirar Lo cuido Mirar Etcétera El valor Entonces Todas estas características Pienso yo Que el siervo Los tenía Para que este centurión Se haya tomado La molestia De ir a buscar Un milagro Para él Porque si hubiese sido Un mal Un mal Empleado Yo creo que No busco un milagro Para contarme Va Al fin Va a morir Este Y va a contratar Otro Pero no Bueno Hay un momento Levanten la mano ¿Cuántos son casados Acabas de juntarnos? ¿Y qué hablan en secreto? Vamos a ver Levanten Levanten Se me oculto No Miren que Créanme lo que Les contaba pues Que hace Hace como dos semanas Yo me puse bien grave Yo veía un túnel Y una luz Hacia el final Y sabe Y ahí mi esposa Está cuidando Y yo Uvas Aprovechándome De la situación No hombre Cuando salí Créanme Que son cosas Que bueno Para mí Adquieren valor Muy especial Digo Bien dice la Biblia En salud y enfermedad Y esta es mi enfermedad Y me anda cuidando Y siempre Ya tomaste sal Y dice De aquí Para es mi nada Por rato Pero 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 un hombre Y yo digo Wow Si Es que es verdad De los matrimonios El matrimonio No es la belleza Porque toda belleza Se acaba Así lo dice Sanmista Toda belleza Se acaba Aquí la más que Ay que yo soy La más bonita Que la verdad Que lo dejan Primero Una gran mentirosa Y segundo Y segundo La belleza Se acaba Todos Si no Cristo No ha venido Nos vamos a aturrar Eso es una verdad Absoluta Aturrar Del hebreo A hacer un montón De Aludas Miren Que podemos Para ir avanzando Que podemos Aprender entonces Del milagro De sanación Del siervo De centurión Número uno Es importante Saber cómo Pedir las cosas Primero Comencemos por ahí Usted quiere Usted le está pidiendo A Dios Usted le está exigiendo Usted se ha ganado Lo que está pidiendo Lo que está exigiendo Las cosas Son importantes Saberlas pedir Y ganárselas Aquí hay algunos Pastores que lo visitan No tienen ministerio Pero ¿Quiere que le dedique Pastor? ¿No quieren hacer nada a usted? Pastor, le puedo hacer Alguien de los hermanos Aquí Que han batallado Pero aquí Ya ve el gobernador Y Los primeros Yo miro A usted viene El tabernáculo Y digo Termino el culto ¿Dónde anda ganando alma? Entonces no Miren Es importante saber Cómo pedir las cosas El centurión Vámonos al versículo 5 por favor Ya lo puedo hacer Entrando Jesús En Capernaum Vino a él Un centurión ¿Con qué actitud Hermanos? Primero Aprendamos a A entender un poco El contexto Un centurión Era una persona Que tenía sus Comodidades Amén Una persona Con recursos Una persona Con poca necesidad Material Pero ¿Cómo vino? Mis amados Dice que Le vino rogando Por eso en primer lugar Que puedo aprender yo Este milagro Que hay que saber Pedir Las cosas Con regos Sin exigencias Por eso le decía ¿Usted está pidiendo algo? ¿Se lo ha ganado? ¿Se lo ha ganado? ¿O lo está exigiendo? ¿Se ha ganado eso? ¿Es que vos a mí no me das mi lugar? ¿Se lo ha ganado? ¿Se lo ha ganado? ¿Se lo ha ganado? ¿Se lo ha ganado? Siempre es bien importante Tener esa sensatez Y este hombre Primero dice que vino Con regos Con regos ¿Qué podemos también Aprender de este milagro? Nunca creer hermanos Que ya somos perfectos Dígale imperfecto Aquí está la pasulla Por favor De paso Para que le entre este mensaje Y si es un hombre Dígale imperfecto Yo tengo 20 años En el cristianismo Eso no te hace perfecto Yo tengo 40 años En el cristianismo Ya vas a ver a Jesús Espérate No te hace perfecto Yo no estoy Desde que comenzamos La iglesia No te hace perfecto Yo estoy estudiando En el colaje de teología No te hace perfecto Ya estudié 18 materias No te hace perfecto Cuando el pastor se enferma A mí me llaman A mí me llaman A predicar No te hace perfecto Yo soy la líder No te hace perfecto No Miren Ve el versículo 8 Por favor Respondió el centurión Dijo Señor ¿Qué dice ahí? No soy digno Es amado Por favor Que nunca se le olvide Acá En la iglesia Del Señor Estamos Por gracia Entonces Deje de juzgarme Y criticarme A la gente ¿Me está oyendo? Por favor Aprenda A vivir Un cristianismo Personal Y si usted no Perdona pecado ¿Quién es para Estarlo juzgando? Deje Usted no es el Espíritu Santo Para que la gente Cambie Por favor Aprenda Oiga Por favor Nunca Crea que ya Somos perfectos Porque por gracia Somos salvos Por medio de la fe Y esto no es de nosotros Le pertenece Al sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario De Dios Nunca vaya a caer Usted Que ya porque ya Tiene la salvación No necesita de Dios No dejando De congregarse O sea que En los postreros tiempos La gente En buscar de Dios Lo va a ver Como segunda O tercera opción Tenga cuidado El domingo por la tarde Vamos a hablar De las tentaciones Tenga cuidado Por favor El enemigo Se lo quiere bajar El enemigo Lo quiere sacar De la mujer Y muchas veces ¿Dónde entras? Cuando nos confiamos Cuando nos confiamos No, yo ya domino El tomar Tenga cuidado No, si yo Tomo vino Para hacer la digestión Mango Usted quiere seguir tomando Mira está con rima Me salió el mango Mango y uva Una gran combinación Hermano Por favor Nunca cree Que ya somos perfectos Decía Pablo Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Nosotros los cristianos No vivimos aferrados A un cristianismo Del pasado Nosotros los buenos cristianos Todos los días Hay que velar Y durar Para no caer en tentación Todos los días Mire Usted tiene que tener La necesidad De Dios ¿Me está oyendo? La necesidad de Dios Debe ser permanente Usted tiene que sentir Necesidad de Dios Necesidad de Dios Si usted no tiene necesidad Cuidado Usted está cayendo En la perfección Si usted no viene A un servicio ¿De qué predicó el pastor? De las bienaventuras Ya me las puedo No me perdí mucho Porque aquí andan Aquí hay unos hermanos Que andan buscando Descubrir Los cuatro pelos Del apocalipsis No, y según ellos Toda predicación Que escuchan Eso ya me lo sé No, y son bien Profundos Unos somos profundos Y otros Profundos Porque lo saben todo ya Ellos no aprenden No, yo ya sé Hasta en griego Me puedo la palabra No, porque ya son perfectos Usted no vaya a caer ahí Usted y yo siempre Tenemos que tener La humildad Y la actitud De discípulo Delante de nuestro Señor Jesucristo Bueno Cuando Cuando tú No has caído En ese error De ser perfecto Vas a ser capaz De identificar En qué áreas Tienes que mejorar Hay cosas Que usted y yo Tenemos que mejorar Pero no lo digan Sí, sí Mejore Porque hay nunca Los cinco Es decir Y no hay nada No Ustedes identifiquen Deme un ameno Hombres Tiene o no tiene Que mejorar Algo como su esposa No No Sí Tiene que mejorar Tiene que mejorar Más no Las mujeres De detalles Las mujeres De palabras Acuerden Acuerden que Hay un mil Crégulas Acuerden que Por dónde Entra el amor Claro Por el dinero Pero también Por el oído Hermanos Por favor Hay cosas ¿Cuántos son papás Acá? ¿Tenemos o no Tenemos que mejorar Como papás? Claro Que sí ¿Cuántos somos Ampliados? ¿Tenemos o no Tenemos que mejorar? Claro Claro que sí ¿Cuántos son servidores Aquí? Mejores Llegamos Hermano Ahí se me salió Todos tenemos Que mejorar ¿Cuántos son ¿Cuántos son pastor Aquí? Tiene que mejorar Ruega por él Hermanos Este Sí Cuidado Creer que ya No alcanzaste Todo en tu vida Espiritual Es que miren Quizás Quisiera traer Una relación A los que son Estudiantes del Colegio de Teología Que creen Que ya 18 materias Son pastores Ya 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 Son Ya son Profetas Apóstoles Ya Si creen Que ya Porque ya Las dos Materias De homilética Ya Ya estamos Ya estamos Capaces Te quiero ver Te quiero ver Cuidado Cuidado Número 3 ¿Qué podemos aprender Del milagro De sanación Del siervo De Santurión? Hay que aprender A dejar En las manos Del Señor Nuestro problema Miren el versículo Siempre la siguiente Parte del versículo 8 Dice Respondió el Santurión Y dijo Señor No soy digno Que entres Bajo mi techo ¿Qué le dijo Después? Solamente Diz la palabra En mi creación Poniendo En las manos Del Señor Su problema Muchos Tenemos el error De querer Le ayudar A Dios No le ayude A Dios Él no necesita Su ayuda Él lo que necesita Es que usted Tenga fe en Él Esa famosa Fórmula Del pastor general No haga nada No se enrede Más Por favor Es importante No le ayude A Dios Tiene que aprender A dejar En las manos Del Señor Su problema No lo complique Más Deje que Dios Haga las cosas Que ponga En el corazón De las personas Dios cuando hace Las cosas Las hace Perfectas Tiene que aprender Era confiar En Él Entonces Diz la palabra No le ayude Al Señor Y por último Amados Que podemos aprender Del milagro De sanación El Señor Sabe perfectamente Tu grado De fe El Señor Sabe tu grado De fe Mira al final En el 13 Dice Entonces le dijo El centurión Ven Y como creíste ¿Qué le digo? Y como creíste Te sea hecho Entonces dejamos Yo veo que Mis amados Con esto De Que el Señor Sabe El grado De fe Yo encuentro Cuatro verdades Absolutas Con esa expresión Primero Tus acciones Y conductas Dicen Cuanta fe Tienes en el Señor Oye bien Tus acciones Y tus conductas Escuche bien esto Le digo porque Yo conozco hermanos O hermanas Que Me toca ver Sus problemas Como ministro Y lastimosamente Algunos Uno le dice A la persona Confía en el Señor Vaya Pongamos Pongamos Uno típico ¿Qué podemos poner De ejemplo? Vaya Que casi no se dan Los problemas En el matrimonio Bueno Vaya Mire pastor Yo con chepe Ya no me llevo No me entiendo Y le digo Hermana Ni se va a entender No caen Mire Ya los caen No se cuando Y le digo Mi hermana Es bello Y le digo La famosa palabra No entre de su vida De repente Ya no la veo Que se congrega La hermanita Y si no Bien se nota Aqueles gemitas Que las andan Enamorando Otro Se ha fijado Solaman Con el teléfono Y le voy a dar Otra señal Suena el teléfono Y tal vez Estamos en una reunión Permítame Aleluya Pero si Que no se quede ¿Y quién le habló A su esposo? No ¿Y quién es Un amigo? Le digo Ah Ya va Renando Subirte Y entre ¿Y qué muestra Es? De que no confía En el Señor Tu confianza En la adversidad Hablan de tu fe Tu confianza En la adversidad Cuando vemos Hermanos ahí Que está pasando Con sus tres tumores Y quimioterapia Y radioterapia Esta es una limpieza Dice ¿Qué está diciendo? Que está confiando En el Señor La otra humanita Que hospitalizada Hermana ¿Cómo estás Me contó El hermano Que está ingresada? Sí Pero es victoria No sé que tengo Pero es victoria Que tu confianza En la adversidad Hablan de tu fe Tu paciencia Hablan de tu fe Tu paciencia Hablan de tu fe Tu constancia En sus caminos Hablan de tu fe Nosotros acá Como que hemos creado Una cultura Es decir Yo soy 100% Taba No se le nota Yo hablo de iglesia No se le nota ¿Por qué? Porque son las acciones Su constancia En los caminos Del Señor Hablan de su fe Así que mire Este hombre Recibió un lado Y yo espero En el Señor Que ese Asiento Que usted Tiene ahorita Ahí Hermanos Que un día Usted pueda Pasar y decir Hermano Dios Fue fiel en mi vida Me tocó Sufrir Me tocó Derramar lágrimas Me tocó Esperar Pero el Señor Me contestó Y me dio Mi milagre Le den un fuerte Aplausos Señor Señor te queremos Dar las gracias Por tu palabra Queremos suplicarte Espíritu Santo Como dijimos al principio No queríamos decir nada Que no viniera Bajo el permiso Tuyo Por eso Señor Te pedimos Por el hermano El hermano El amigo O la amiga Que esta noche Vino buscando De tu presencia Que en estos Cuarenta Cuarenta y cinco Minutos Algo Señor Hayas hablado A su corazón Solo quisiera Decirle este último Punto que desarrollamos Tus acciones Y conductas Dicen Cuanta fe Tienes en el Señor Tu confianza En la adversidad Habla de tu fe Tu paciencia Hablará de tu fe Tu constancia En los caminos Del Señor Hablará de tu fe Padre Quisiera en primer lugar Orar por aquellos hermanos Que a pesar De su prueba Y dificultad Señor Han mantenido Su testimonio De creyentes Padre Hay hermanos Que a pesar De su prueba Han seguido Señor Pronunciando Con sus labios Que aunque no Entiendan Seguirán Confiando En el Señor Señor Hay hermanos Que lo único Que los sostienen Al seguir Peleando La batalla La fe Es tu amor Y la paciencia Que les ha dotado Para no rendirse Para seguir Con el tratamiento Médico Para seguir Señor Sosteniendo Esa relación Para seguir Padre En el ministerio Para seguir Señor En cualquier área Adria Desarrolla En cada uno De mis hermanos De manera Integral O sea Que usted Esta cualidad Debe de ser Íntegra No solamente Como cristiano Sino como estudiante Como empleado Como sea Constancia En este caso Constancia En los caminos Del Señor Como pastor Le digo A veces Conocemos Personas Que son bien Flutuantes Que son bien Inestables Siempre Vienen Vuelven Vienen Vuelven Vienen Vuelven Se alejan Del Señor Vuelven Espero que usted Y yo No seamos De eso Ya Sino al contrario Vamos a decir Señor Tómame En el hueco De tu mano Y que de ahí Nada Ni nadie Me arrebate Espíritu Santo Una vez más Te queremos Dar las gracias Por la oportunidad Que nos viste De congregarnos En este Primer Viernes De milagro En nuestras Nuevas Restauraciones Señor Que nunca Se nos olvide Las reuniones Que tuvimos En el Ciber Donde trabajaba Mi hermano Yuri Que nunca Se nos olvide Señor Las reuniones Que tuvimos En la casa De nuestro Hermano Luis Labrador No se nos olvide Señor Los par de meses Que estuvimos En el edificio De la Fonta Y Virgen Que nunca Se nos olvide Señor Los años Los cinco años Que nos regalaste Allá en la huestra Y león Señor Señor Hay tantas cosas Que recordar Y que nunca Se nos olvide Padre En el warehouse De allá De la Virgen 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 Señor Que valentía Que Tú sabes Padre Que La inclemencia Del tiempo Nunca fue motivo Para dejar de Congregarnos Señor Señor Puedo traer A memoria Este verano Súper Camuloso Y mi Dios Este pueblo Fiel a ti Señor Busco siempre Tu paz Se nos vino Un invierno Padre Sumamente Frío Señor Y tú sabes Que ahí estamos En nuestra silla De mi vida Ahora Señor Tenemos un lugar Acogedor Un lugar Señor agradable Sin molestar O ofender A los vecinos Sin que ellos Nos ofendan Tenemos Una buena área De parqueo Padre Tenemos un lugar En mejores condiciones Tenemos que conquistar Otras cosas Señor Pero hoy por hoy Tenemos un lugar No de adorarte Por eso Padre Este pueblo Señor Que hemos decidido Escribir una historia En esta comunidad Te doy las gracias Por haberlo añadido Al cuerpo de Cristo Primero Señor A ser parte De la Iglesia Universal Gracias No a sus obras No a su santidad No porque Hago una Biblia Sino porque Un día Tuvo fe En el autor Y consumador De ella Creyó en el sacrificio De Cristo Señor Te agradezco Porque Un día Utilizaste Diferentes Circunstancias Para ser parte De los planes Tuyos Señor Y hacer historia Como el ministerio Del tabernáculo Dejado Dejado Gracias Por cada hermano Por cada hermana Señor Que servicio Tras servicio Tú lo atraes Al interés Del conocimiento Bíblico Sé Padre Que en los Postreros tiempos Irá venguando Ese interés Pero ayúdanos A mantener Eso en la voz En nosotros Si tú no has venido En nuestras generaciones Por eso Señor Gracias Ayúdanos A ser constantes Y amarte Señor Como dice Tu palabra Por sobre Todas las cosas Gracias Señor En el nombre De Jesús La oración Quisiéramos Antes de terminar Hacer un llamado Para aquellos Que tal vez No han recibido A Cristo Con su salvador Personal No es un cambio De iglesia No es un cambio De religión Es aceptar Que Dios le ama Manifestarlo A través del sacrificio De Cristo Para dar la oportunidad De salvarlo De la llama Del infierno Si usted Ha sido convencido Por medio de este mensaje Quisiéramos Que pronuncie Con su boca Que Jesús Es el Señor De su vida Cierre sus ojos Ahí donde está En cualquier lugar Algunos hermanos Aquí en el templo Andan invitando A los amigos Ahora también Usted que ha visto Este mensaje Por medio De nuestro canal De Youtube Voy a hacer la oración Y espero que usted La pueda repetir Con nosotros Señor Jesús Esta noche Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Creo que tú eres Dios Que moriste en la cruz Por todos mis pecados Que resucitaste Esa tercer día Reconozco que soy pecador Y me arrepiento De todo corazón Porque he ofendido A Dios Gracias Padre Por haber enviado A tu Hijo Para que yo Alcanzara salvación En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Terminamos de dar Padre Gracias te damos Por la oportunidad Que nos dices De congregarnos A ti sea toda la gloria Y toda la bendición